Yo creo que deben de ir al Ministerio Público a llevar esa grabación para que sea analizada y se pueda tener claridad sobre el tema. Siempre cuando uno recibe una grabación, por lo menos en el caso personal, como es la grabación de la patrulla cargada de droga, que no es un asunto menor y que yo lamento mucho que algunos compañeros de ustedes del área de la zona costa hayan querido soslayar el tema con un tema político, que son los que lo quieren desviar, que ni siquiera había mencionado al alcalde, había solicitado al Secretario de Seguridad que diera licencia, como lo había hecho la locota, así pensé yo, o sea, acá tenemos un problema y el amigo renunció para que se haga la investigación, así le dicen su renuncia. Yo decía, hagan lo mismo en el ayuntamiento, porque no es el primer caso, o sea, tenemos un caso de una muerte de una persona que le pusieron igualito que en Estados Unidos en lo pacto en el tiempo, ¿no recuerdan? Tenemos otro caso, si me dijeron, no más, tenemos otro caso de un joven torturado, tenemos el otro caso de grabaciones, que todavía dicen que era de la administración anterior, entonces hay que, de grabaciones que fueron públicas en donde estaban los policías pactando temas de narcotráfico. Y luego esta grabación, que yo no afirmé que fuera de esta administración. Todo parece que sí lo es, pero yo no lo afirmé. Y lo parece porque la sindicatura acudió, abrieron el carro, ya no estaba, pero vía a Maricuela. Entonces, no es un asunto menor, yo no estoy acusando al alcalde de nada. Ahora lo que reclamo es que en lugar de tomar cartas en el asunto de él, ponerse al frente de la propia investigación y separar al secretario de seguridad, avienta la distracción de que eso es un chobo, es un circo, pues ahí está la patrulla. No es un chisme que me dijeron que yo transmitía en un video. Si ese video está trucado, pues demuéstrenlo con un pericaje, ¿no? Para eso existen. Pero yo no tengo nada personal en contra de la alcaldía, a pesar de que se ha portado tan mal. Nada, absolutamente nada personal. Y tampoco le hago la segunda al gobernador. Él vino y dijo que le había dicho al subsecretario que traían un chismarajo ahí, ¿no? Que le habían amenazado y que no sé qué. Yo no tengo que ver con eso, ¿eh? Por cierto, es un procaso. Yo no tengo que ver con eso. Es un asunto que se aventó él desde la tercera cuerda contra el gobernador y el gobernador se sabe defender muy bien. Yo, esto es un asunto que llevé a la mesa de seguridad y que publicó un medio de comunicación de allá, que es un medio serio, que es, ¿cómo se llama? Plural MX. Plural MX. Y que a partir de ahí lo comentamos, porque salió un público en ese portal. Entonces yo no tengo nada contra el turismo mensuales. Si ustedes recuerdan, estábamos trabajando al 100%, en un nuevo, en un principio. Y luego el amigo se descontroló un poco. ¿Hasta que te hagan un poco? ¿No dejaron nada? ¿Eh? ¿Hasta que se adelantaron los tiempos electorales?